¡Suscríbete! 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 ¡Cuiden que no entre al ojo! Aquí tenemos a nuestro especialista Vladimir que nos va a dar unos temas ahorita después de que yo termine con mis tips pero no que no entre el coco en el ojo porque hace daño. Bueno, ahí les va. Acondicionador para el cabello. Cuando ustedes salgan de bañarse y estén ya bien suave van a ponerse el aceite de coco como si fuera un shine como para que les dé brillo como para que les dé esa movilidad de cabello que ustedes tanto quieren pero no abusen porque si no se les va a ver el pelo todo, el cabello todo grasoso. Entonces, úsenlo nada más para dar un brillo y cuando obtengan ese brillo y esa sedosidad que ustedes quieren, listo. Antes de secarse el cabello, por supuesto, se lo pueden poner y después de secárselo para darle el brillo. Ok, último. Sí, último, ya me dijeron que el último porque ya se me acabó el tiempo. Ahí les va, acondicionador para el cabello. Ok, si ustedes acaban de pintar el cabello, se acaban de hacer un tratamiento, se acaban de hacer lo que se acaben de hacer en su cabello, que tenga químicos fuertes. Ustedes antes de meterse a bañar van a preparar esta receta que les voy a dar. Van a conseguir tres, perdón, una miel orgánica o orgánica, o que busquen la miel orgánica, tres cucharadas de aceite de coco y una yema de huevo. Esto lo van a batir en la licuadora y se lo van a aplicar en todo el cuero cabelludo, ahí sí en su cabeza y lo van a dejar ahí, le van a poner la bolsita esa para que no se les moje el cabello cuando se meten a bañar. O una toalla caliente, y ya saben, se la amarran así y para atrás, y ahí se lo dejan por unos 30 minutos y después lo enjuagan como de costumbre con su champú. Esto les va a ayudar a que se nutra su cuero cabelludo y que se restaure un poco de todo el químico que le acaban de echar en su cabecita. Así que ya lo saben, estos son los tips con aceite de coco 100% natural. Ahora nos vamos del otro lado del estudio con Javier, con una entrevista muy, muy interesante. Muchas gracias, Ruziel. Y efectivamente, fíjese que en una ocasión, precisamente hace un par de semanas, platicando en un tema con especialistas en la materia de células madre, preguntábamos qué pasa con ellas y con la relación en cuanto a los ojos se refiere particularmente. Y la pregunta la hacía yo, precisamente, a sabiendas de que teniendo a nuestro experto, el oftalmólogo Vladimir Villarreal, podría posteriormente pedirle su opinión y preguntarle acerca de lo mismo. Así es que las células madre están de moda. Pareciera que se han convertido en la verdadera panacea de estos tiempos modernos. Pero yo quisiera preguntarle a Vladimir, efectivamente, ¿qué pasa con los ojos? ¿Los resultados en este órgano tan importante de nuestro cuerpo son tan sorprendentes como lo son en otros? Vladimir, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿no? Gracias, gracias, Javier. Y aquí estamos con todo el gusto de, como en cada mañana, y vamos a platicar. Y lo de Russell, increíble, ¿eh? Eso del aceite de coco. Es un extraordinario lubricante, trae lo que todos conocemos como megas 3, 6 y 9. Entonces, todas esas ayudan a lubricar la piel. Sobre todo, como ya había dicho, la psoriasis es fabuloso. Le sirve muy bien a los pacientes que están usando la psoriasis, ¿no? Para ellos lubricar la piel. Pero no dentro del ojo, ¿verdad? No, no, no adentro. No va a arder mucho. Fíjate que lo de las células madre ha sido increíble. Y quería traer este tema porque últimamente hemos visto muchos pacientes que a veces pierden el ojo por diversas enfermedades, como pueden ser glaucoma, pueden ser esclerosis múltiple, pueden ser enfermedades inflamatorias como las reumáticas. Entonces, lo que hace estas células destruyen lo que es la vaina del nervio óptico. La vaina es como la cubierta del nervio óptico. Entonces, pues, se pierde la vista y no podemos recuperarla. Entonces, ha estado de moda las células madre. Entonces, yo quería aclarar eso porque muchos pacientes han llegado, le están ofertando poner las células madre. Las células madre tienen un gran futuro, un muy gran futuro. Las células madre lo que van a hacer son células germinativas, células que vienen desde lo básico, digamos, y las puedes crecer hacia donde tú quieras. Entonces, por ejemplo, por eso sí es muy importante que a los bebés les tomen el cordón umbilical y sí se los congelen. Entonces, lo que va a ser en un futuro, si el paciente padece una enfermedad, digamos, hepática, una cirrosa hepática, vamos a decir, o en el ojo, por ejemplo, un daño en el nervio óptico o en el páncreas, en fin, en cualquier parte de nuestro cuerpo, lo que van a hacer, se van a tomar estas células madres, se van a cultivar. Pero ahorita el retraso que tenemos, digamos, en esta tecnología es que cuando tú germinas estas células, tienes que poner lo que llamamos factores de crecimiento local. Entonces, por ejemplo, así nos desarrolla nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una célula madre que se va a ir hacia un ojo. ¿Cómo esta célula madre se convierte en un ojo y no en un hígado o en un diente, digamos, en una oreja, en fin? Porque hay factores de crecimiento local. Entonces, esas las van a hacer crecer hacia el órgano que queramos. Entonces, si, por ejemplo, yo pongo unas células madre en el órgano dañado, pues me hacen falta todavía los factores de crecimiento local. Entonces, en un futuro lo que va a hacer es que estas células madres las tomaremos de cordón umbilical y les vamos a poner estos factores de crecimiento local para que estas células se vayan desarrollando hacia el lugar que queramos, digamos, hacia el órgano o hacia el tejido, en fin, puede decir, hasta inclusive piel, en gente que está quemada. Entonces, cuando estas células están ya, digamos, desarrolladas, ya encaminadas hacia este tipo de tejido, ese tejido, las células madres ya diferenciadas, las vamos a poner en el órgano dañado. Entonces, actualmente no tenemos esa capacidad. No, no la tenemos, no la tenemos. ¿Particularmente en el caso del ojo o de otros órganos? De todo, de todo. De hecho, hay dos institutos, uno está creo que en Nueva York y el otro, no me acuerdo en dónde está, dieron una entrevista hace una semana y comentaban, digo, para tener esta tecnología estamos hablando de laboratorios muy costosos, muy grandes, de laboratorios de universidad, de desarrollo. Entonces, pues a nivel particular, pues técnicamente ni siquiera podríamos pagarlo todavía. Entonces, podría yo inferir de esto, Doc, que finalmente las ofertas que hay en la calle en cuanto a las células madres, que las pueden tomar de tu cuerpo y posteriormente canalizarlas al órgano que se trate de regenerar. Así es. ¿Eso no existe? ¿Eso no es real? Entonces, yo lo que quiero aclarar son dos puntos de eso. Y algo más importante, aquellos que sí congelaron este cordón umbilical de un bebé y le quieren utilizar, no malgastar, porque ese es un recurso que va a ser muy prometedor, no lo malgasten. Ahora, fíjate en esto, voy a tomar de mi cuerpo células madre. Técnicamente ya no tenemos casi células madre. Por eso es que ha salido muchos reportajes que lo toman del diente y de otros lugares que ha quedado ahí aislados y las pueden tomar y son células madres un poquito diferenciadas, pero todavía nos pueden servir. Pero técnicamente si tú vas a un cuerpo y le quieres sacar una célula madre, ya no tiene, ya todas las células se diferenciaron, hacia donde tenían que diferenciarse. Por eso es que el cordón umbilical guarda mucho, todavía estas células se congela, porque todavía no ha crecido hacia donde pueda. Entonces, en un futuro se van a utilizar. Entonces, no podemos tomar células madres porque no las tenemos ya y la cantidad es muy escasa. Si las llegáramos a conseguir, como podemos decir, diente o médula ósea, que es donde todavía tenemos células madre ya algo diferenciadas, necesitaríamos todavía un laboratorio grande y factores de crecimiento local para poderlas en platos de cultivo e irla creciendo hacia donde lo necesitamos. Lo comento esto mucho porque he tenido muchos pacientes que han tenido pérdida de vista por el daño al nervio óptico, le están inyectando las células madre y pues obviamente el paciente llega pues desesperado porque ya le hicieron todos estos tratamientos y quiere que le hagamos algo, ¿no? O llegan a preguntar, ¿qué tal si me lo hago? Entonces, yo les comento, le digo, miren, honestamente, no creo que les vaya a funcionar y a veces estos pacientes han gastado mucho y bien hechos en buscar otras opiniones y no encuentran esta opinión, pues que no lo hagan, ¿no? Porque se van a desgastar mucho económicamente y moralmente. Antes de pedirte, por favor, tus números de contacto, ya se nos acabó el tiempo, ¿hay algún lugar, alguna página, algún sitio web que tú recomiendes en donde se pueda ver esta información que aclare exactamente que en realidad no se puede obtener un beneficio particularmente hablando de las células? Yo les recomiendo, yo creo que va a ser la medicina en el futuro. Entonces, si tienen mucho interés, métanse a las páginas web, sobre todo de las universidades, como la universidad, la que tenemos aquí, la UCSD, que son las universidades de California, universidades en Pensilvania también lo están haciendo. Entonces, todo esto, métanse a las páginas de las universidades y ahí van a ver los protocolos de estudio y se van a dar cuenta hasta dónde va y qué se ha hecho. Ay, qué impresionante. La verdad es que sí es sorprendente porque hay mucha esperanza ahí en esto y la gente que tiene males incurables siempre ven las células madre como una opción. Y pues sí, ¿no? Y lo malo es que estos pacientes van a gastar mucho y a veces cuando de veras van a requerir algún tratamiento de urgencia o algo así, pues ya no van a contar con los medios económicos. Por favor, sus números de contacto, ¿no? Con todo gusto, estamos para cualquier duda y sobre todo estos temas, también si quieren hablarnos, es el 634-3231. Doctor Vladimir Villarreal, oftalmólogo, aquí en Como Cada Mañana, la próxima semana. Claro que sí, aquí estamos. Gracias, Doc, muy amable. Hacemos una pequeña pausa, regresamos con un resumen informativo aquí en Como Cada Mañana. No se mueva. No se mueva.